Colau agradece a la La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha agradecido a Javier Trias, su transparencia al reconocer que representa la antigua convergencia y planteamientos neoliberales. En declaraciones a Catalunya Radio, ha valorado que planteó un modelo opuesto al suyo y ha dicho que ayudará a clarificar el debate sobre el futuro de la ciudad. Asimismo, Colau, según recoge la ACN, ha reclamado dejar de lado los personalismos y ha mostrado su perplejidad por las últimas declaraciones de Trias y del socialista Jaume Colboni, que, según ella, allanan el terreno a un posible pacto PSC-Juntz. En ese mismo contexto, la alcaldesa ha insistido en que se presenta para reeditar su cargo y no ha querido entrar en debates sobre pactos o apoyos. Más allá de decir que quiere una mayoría de izquierdas lo más amplia posible, activista sobre las diferencias con Trias, ha dicho que a ella no le da miedo el activismo, que viene de ese mundo y que tiene alma de activista. Por otra parte, ha reconocido que serán necesarios pactos para poder gobernar y es ahí donde ha optado por un pacto de fuerzas de izquierda lo más amplio posible. Ha añadido también su compromiso por ser alcaldesa siguiendo las normas democráticas y ha confiado en que los pactos de izquierdas sean más amplios de lo que lo han sido hasta ahora. Sobre Yolanda Díaz en clave estatal, ha reiterado su apoyo a Yolanda Díaz, de quien dice tener un liderazgo incontestable. Ha añadido que Díaz y el exlíder de Podemos Pablo Iglesias representan estilos diferentes y ha añadido que la hostilidad la entiende cada vez menos. Si quieres ser hostil, ve al bar, ha manifestado. En este sentido, ha optado por un espacio plural. Con la participación de mucha gente y ha recordado que, independientemente de la fórmula que se elija, la gente espera que haya unidad. Que reduzcamos las polémicas gratuitas y los personalismos. Que sumamos al máximo de gente y espacios, ha declarado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!